Este es el Espacio Cunipic, donde tú preguntas y yo respondo. Hoy os quiero hablar de curiosidades de las ratas. Soy María, veterinaria y jefa de producto de Cunipic, y os queremos hablar de curiosidades de las ratas. Las ratas son animales súper inteligentes. De hecho, se utilizan, por ejemplo, para detectar minas antipersonas. Estas ratas las entrenan por el olfato, como son más pequeñas que un humano, no hacen saltar la mina y son capaces de olerla y pueden entrar los artificieros a desactivar esas minas. Pues hablando de inteligencia y de su excelente olfato, y más en concreto en las ratas que tenemos aquí, cuando una rata muere, el resto de las ratas de la colonia la huelen y son capaces de detectar si hay restos de veneno en su cuerpo. Si detectan que ha comido algo venenoso, ha comido veneno, las ratas lo que hacen es no comer de lo último que ha ingerido la rata que ha muerto. Esto demuestra que, en primer lugar, la capacidad que tienen de vivir en colonia y cómo eso les ayuda unas a otras y luego el buen olfato que tienen y la excelente inteligencia. Otra curiosidad es que las ratas tienen un pigmento en las lágrimas que hace que cuando sufren algún dolor, por ejemplo, o están muy estresadas, este pigmento tiñe las lágrimas de forma que parece que están llorando sangre. Esto asusta mucho a los propietarios cuando lo ven porque piensan que realmente su rata tiene un problema serio en los ojos. Normalmente está provocado por situaciones de estrés que pueden ser puntuales o porque al animal le duele algo. Nos indica que hay un problema, pero no es el problema en sí. Es normal que tengan estas lágrimas teñidas de color rojo. Las ratas se reproducen muchísimo. Una hembra de rata es capaz de dar a luz a partir de los dos meses de vida y además, como se puede quedar embarazada al día siguiente de parir, se puede separar camadas cada tres semanas. Imaginad poder tener 17 camadas al año y que en cada camada tener entre 8 y 10 crías. Pues ya podéis contar que fácilmente una sola rata podrá tener alrededor de las 170 crías al año. Si contáis que sus hijas a los dos meses podrán quedarse preñadas, el crecimiento de una población de rata a partir de un solo individuo, o dos, el macho y la hembra, es exponencial. Pues llevo ya rato intentando calcular qué población de ratas podríamos tener al cabo de un año partiendo de una sola pareja. Y la verdad es que estoy hecha un lío. A ver si vosotros me podéis ayudar con eso. Suponemos que tenemos una pareja de ratas que a las tres semanas da a luz a su primera camada, de 10 ratas. Tres semanas más tarde a la segunda camada. Tres semanas más tarde la tercera camada. Todas de 10 ratas cada una. Suponiendo que la mitad de ellas son hembras. ¿Cuántas ratas podemos tener al cabo de un año? A ver si lo podéis calcular y lo dejáis en los comentarios. ¿De acuerdo? Gracias.